Las noticias más importantes por la noche. En vista de que los elevadores del Peribus se descomponen un día sí y otro también, la mejor opción que encontraron las autoridades para protegerlos ha sido ponerles cortinas. Y hoy les presentamos la crónica de lo que se encontró nuestro compañero Ricardo Salazar cuando pasaba por ahí. Aunque el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Ciapa, ya concluyó la obra del depósito pluvial en San Rafael, por la cual se colocaron vallas y enrejado afuera de las viviendas. Vecinos y ambientalistas se quejan de la calidad de los trabajos, pues afirman que el pavimento de las calles Mariano Suelo y José Benítez no fue nivelado. Las fiscalías llevan a cabo una función de extrema relevancia, pero actualmente son los eslabones más débiles de la cadena de la justicia penal en el país. Así lo aseguró la directora de México, Evalúa, Edna Jaime. ¿Sabías que el promedio de vida de mujeres transgénero es de 35 años? En 2022 asesinaron a 48 mujeres trans en todo el país y Jalisco se posicionó entre los primeros cinco estados más letales para esta población. En temas nacionales, suman 6.503 recursos de revisión pendientes de desahogar por parte del Instituto Nacional de Transparencia, debido a la negativa del Senado para nombrar a los comisionados faltantes, lo que imposibilita sesionar al órgano garante desde el pasado mes de marzo. La Secretaría de Seguridad de Chiapas informó que hay dos personas detenidas por su participación en la desaparición de 16 trabajadores de la dependencia, que fueron privados de la libertad ayer rumbo a Tuxtla Gutiérrez. Este mediodía se dio una confusión al difundirse que fueron liberados los 16 retenidos basados en fuentes del gobierno federal. En señal internacional se registran violentos disturbios en Francia por el caso de un adolescente que fue asesinado cuando huía de la policía. La Comisión Europea abre la polémica sobre cómo cambiar las condiciones atmosféricas para abatir el cambio climático gracias a la geoingeniería. Y en los deportes, primero Guatemala y ahora Cuba regresan medalla de bronce a México por haber conseguido el 1-2-3 en tiro deportivo en la justa centroamericana.